Hola amigos y nos fuimos al evento de Fútbol 7 Donde llegaron muchos equipos extranjeros Y le hicimos una pequeña broma a nuestros queridos hermanos Mexicanos, haciéndoles saber de que estaban eliminados Eliminados de la Copa Centroamericana Fit 7 Porque México cayó en la mira con cariño Buenas tardes muchachos, ¿cómo está? Bien, venía a saludarlos, es un programa nacional Para darlos, ¿ustedes de qué lugar nos visitan? ¿México, ah? ¿Qué ciudad? ¿La Universidad de México? Ah, bueno, bien, bueno, partimos algo con nosotros Que da acá, acá, esto sale nacional y internacional Entonces, no sé si ustedes quieran mandar un saludito o algo por el estilo Acá lo pueden hacer Un saludo a toda mi familia, la familia Miranda Un saludo para su novia Y vecinos a la de Chepe Un saludo para mi cosa y mis hijos Perdonen, les van a dar unas instrucciones del comité de disciplina Por favor, chavos Buenas tardes jóvenes Pues nosotros somos del comité disciplinario de acá Y pues nos mandaron con un mensaje Sobre las discusiones y controversias que tuvieron dentro de la cancha, ¿verdad? Pues creo que tuvieron una roja Creo que fue el portero Y pues tenemos una pequeña mala noticia No sé cómo la vayan a tomar Pero nos mandaron a sancionar su partido del día de mañana Los puntos se los va a dar mi compañero Porque fue que sancionaron su partido Traemos una pequeña sanción Y pues con todo el comité están poniéndose de acuerdo Y tienen una breve reunión Pero vaya, ¿de qué es la sanción? Por las controversias, discusiones que hubieron Hubieron muchas malas expresiones Y pues todo eso lo reportaron Pues en primera Como hicimos de acuerdo con el corte Y tomamos observación Nos dimos cuenta de la vestimenta Y la actitud que todos los jugadores tenían Y malas palabras Y malas expresiones Recuerden que tampoco Están en su país Ustedes están aquí como invitados Sabemos que es un equipo profesional ustedes Pero sí hubo un problema con lo del portero expulsado Y afectó lo que era la grabación Porque hubo una mala expresión Que salió en vivo ¿Se sanciona el señor, el portero o no se sanciona el señor? Permítame, permítame, permítame Permítame, permítame Fue una discusión que tuvo el DT con el portero Que tuvieron una pequeña discusión Pero es una cosa interna ¿Por qué eso es en el equipo? ¿Tienes un reglamento donde me expliques eso? Pero mira, pero mira Te voy a explicar Nosotros venimos representando Nos mandaron a... Yo te voy a decir una cosa Cuando ustedes fueron a México Fue lo mismo, viejo Fue lo mismito Por eso No te lo estoy diciendo buena onda Es aquí en el equipo No se vale que hable de eso ¿Cuál es la sanción? Es que la sanción no la han dicho Permítame, la sanción Es el partido APBN es perdido La manera con la que ustedes ahorita Se pusieron a responderme a mí Fue lo que estaban haciendo allá afuera Y eso no lo hacen Todo lo hacen, amigo Todo lo hacen Pero espérame No te estamos operando No hay ninguna mala palabra Lo que yo puedo hacer Todo está siendo filmado Sí, hermano Búscalo No hay ninguna mala palabra 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 Hermano, ¿has jugado fútbol? ¿Has jugado fútbol? ¿Y por qué me estás hablando de esa manera? No, no, no ¿Has jugado fútbol? ¿Por qué me estás hablando de esa manera? Y señor, si no me van a hablar con la gestación Quédate tú acá Quédate tú acá Y así como no me están poniendo atención Yo voy a ir a hablar con la gerente ¿El primer partido? ¿El primer partido? Bueno, jóvenes Todo esto es de un programa De Cámara Escondida Que es acá en Guatemala Muy reconocida ¡Lada, depression! ¡Ergastilla! ¡Ergastilla! ¡Ergastilla!